Hola, ¿qué tal familia? Ya sé que no me habían visto en una semanita, sin embargo, sí estaba aquí los videos con mi voz, pero la verdad es que había estado bastante saturada de trabajo. Pero pues ya estamos aquí de nuevo y vamos nuevamente a trabajar sobre el análisis de tratados de libre comercio. Ya nos faltan pocos y pues esta vez nos vamos con Asia. Así que acompáñame en este video, hagamos el análisis del tratado de libre comercio que tiene México celebrado de manera bilateral con Japón. Por favor, vamos a ello. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Pues mucho gusto en verlos nuevamente. Sí, les había estado publicando material, pero la verdad es que había estado muy saturada de trabajo y no había podido estar ante cámaras. Entonces, aunque sea vía Zoom, estamos ya en cámaras. Espero ya prontamente grabar como Dios manda. Ha estado esto bastante movido, pues es la temporada fuerte de comercio exterior. Y pues nada familia, en efecto, vamos a continuar con el análisis de tratados de libre comercio. Ya vimos América, ya vimos Europa, ya estuvimos analizando el tratado de libre comercio con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio y el Acuerdo de Continuidad Comercial con el Reino Unido, en lo que ya se celebra el tratado como tal. Así que ahora nos vamos a Asia, que es otra de las zonas con las cuales tenemos acuerdos comerciales. Y pues tenemos que hablar muy especialmente del caso con Japón, donde se tiene un tratado bilateral. Antes de seguir, mi nombre es Nadia Montes, soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y si esta es la primera vez que visitas este canal, estoy contigo en este espacio todos los jueves en punto de las 8 de la mañana, salvo un jueves al mes en que estoy contigo en vivo a las 5 de la tarde en la tizana aduanera. Así que, pues, mucho agradeceré que si te gusta el contenido de este canal, te suscribas al mismo, actives la campanita de notificación y nos regales un like, además de dejarnos tus comentarios para saber qué nuevos temas quieres que se estén publicando. Y familia NSC, les recuerdo, la tizana de este mes es el próximo jueves 30 de noviembre, último día de mes, y todavía no defina muy bien el tema, pero nos vamos a estar viendo prontamente en la tizanita del 30, ya por aquí en la comunidad o en los posts de Facebook e Instagram les estaremos dando a conocer de qué va la tizana aduanera de este noviembre. Y sin más, pues, vámonos a este acuerdo comercial que tenemos con Japón. Este acuerdo data del año 2005. De hecho, su publicación en Diario Oficial de la Federación fue el 31 de marzo del 2005 para entrar en vigor al día siguiente inmediato, es decir, el 1 de abril del 2005. Cubre, pues, obviamente, el territorio de Japón y el territorio de México. Por lo tanto, es el primer acuerdo comercial que se tuvo con Japón. Recordemos que ahora a Japón también lo tenemos en el TIPAT. Si no viste el análisis de TIPAT, por favor, vete al episodio, déjenme corroborar nada más qué episodio es. Es el episodio 270, ya les iba a dar mal el número de episodios. Es el episodio 270 y ahí tienen el análisis del TIPAT. Que recordemos que este es un acuerdo interesante porque mezcla países del continente americano, pero también a países asiáticos. Y es un tratado con países que, pues, obviamente, su ubicación geográfica les permite tener costa en el Pacífico. Entonces, Japón también está en ese acuerdo comercial. Pero el primer acuerdo comercial que tuvimos con este país, y pues, ya te dije, ahorita las fechas son 2005, fue con el Tratado de Libre Comercio México-Japón. En materia de origen, este tratado sigue un poquito la estructura de lo que hoy es tema en que el antes NAFTA. Y, por lo tanto, el tema de origen lo tenemos en el capítulo 4, en el artículo 22, donde viene la definición de qué son los productos originarios para efectos de este acuerdo. Las reglas de origen las vamos a tener en el anexo 4 del capítulo 4, que son las reglas de origen específicas, y vamos a encontrar lo que ya hemos visto en otros acuerdos, que, pues, son, repito, equivalentes a lo que otrora era el NAFTA, que ahora es el TEMEC. Vamos a tener aquí dos reglas, la regla del cambio o salto arancelario, y la regla de valor de contenido regional, con un valor mediante el método de valor de transacción de al menos el 50%. Igual que en otros tratados, si no logramos el salto o cambio arancelario, se nos da la posibilidad de un minimis, el porcentaje para este acuerdo es del 10%, equivalente a la hora TEMEC, y en el caso, ya te lo comenté, del valor de transacción, que tiene que ser al 50%, en caso de no lograr ese porcentaje, podemos designar a materiales de fabricación intermedia. Entonces, vamos a tener exactamente una estructura de reglas de origen que ya conocemos. Ahora, diferencias entre TIPAT y diferencias entre el Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Por qué mucha gente quisiera expedir un certificado de origen bajo TIPAT, que tiene menos tiempo en el mercado, cuando todavía no hay una eliminación arancelaria que nos lleve al 0%, en lugar de tramitar el certificado de origen bajo este acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón? La gran diferencia es que, ahora sí que valga la redundancia, a diferencia del TIPAT, en este acuerdo bilateral, el certificado de origen sí requiere validación por parte de Secretaría de Economía. Por lo tanto, necesitamos hacer el registro de producto elegible, modalidad productor o comercializador, según sea el caso, y después validar el certificado. Sin embargo, aquí nos pasó lo mismo que con el tema de la Unión Europea. También hubo un decreto para facilitar que ya la gente no tuviera que estar validando el certificado. Y por lo tanto, también puedes pedir tu registro de exportador autorizado, tu número de exportador autorizado. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, es que eso de estar haciendo el trámite ante BUSEM, la tardanza, a mí ya me urge, y validan el certificado a través de TIPAT, dado que ahí también está Japón. Entonces, tú tienes que poner en balanza. Este acuerdo, la gran ventaja que tiene es que por el tiempo que ya lleva, es un acuerdo que ya prácticamente todo lo que exporta México hacia Japón está con una desgrabación arancelaria del 0%, y por lo tanto, pues lo único que tienes que hacer es obtener tu registro y tu número de exportador autorizado, y tu cliente estará gozando de una preferencia arancelaria del 0%. Pero, pues hay que validarlo, ¿no? A veces sí, en efecto, los tiempos nos ganan y necesitamos estar tramitando como tal el certificado bajo TIPAT, porque no nos da tiempo de estarlo haciendo a través de este acuerdo bilateral. El respaldo del certificado y de todos los documentos que se tienen que respaldar, repito y se los he dicho más de una vez, cuando ustedes se metan a hacer cualquier trámite ante BUSEM, procuren hacer capturas de pantalla y eso también guárdenlo como parte de la documentación que da sustento a esa solicitud del certificado. Entonces, esa conservación de documentos, de acuerdo con el artículo 43 de este acuerdo, es de cinco años. Las autoridades administradoras en general del tratado y también autoridades administradores para el caso de materia de origen, en el caso de México, pues es la Secretaría de Economía y en el caso de Japón es el Ministerio de Comercio, perdón, Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, repito, Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón. Ahora, aquí un breve paréntesis. Este tratado no se llama tratado, es decir, si tú buscas tratado de libre comercio México-Japón, eso no existe. El nombre legal de este acuerdo es Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. No obstante, recuerden que tenemos la Convención de Viena sobre la celebración de los tratados. Y la convención nos dice que no importa qué nombre le demos al acuerdo. Si el acuerdo tiene como finalidad la creación de una zona de libre comercio, entonces se le dará el carácter de tratado de libre comercio como tal. Así que no importa que el nombre oficial no nos lleve este mote de tratado de libre comercio. El hecho es que dentro de los capítulos que tenemos en el acuerdo, pues vamos a tener el capítulo 1 de los objetivos y ese capítulo 1 de objetivos nos plantea la conformación de una zona de libre comercio entre México y Japón. Y por eso sabemos que esto es un tratado de libre comercio. Así que pues esto es todo por mi parte de esta semana, familia. Y prontamente haremos otro de los tratados que aún nos falta para posteriormente, como les dije, vamos a regresar a América y vamos a hablar del caso de la Ladi, que el caso de la Ladi es punto y aparte. Porque no es propiamente un tratado de libre comercio, es una zona de preferencias arancelarias y merece su punto y aparte. Pero quiero primero agotar el tema de tratados y ya después nos vamos a esto. Así que pues nada, familia, feliz y bendecido jueves. Y no se olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, regalarnos un like y por favor, por favor, por favor, y lo seguiré repitiendo, sigamos apoyando a Acapulco. Por favor, ya por ahí en la pestañita de la comunidad les puse los datos de la fundación que estamos apoyando, que es la fundación Coni Castillo, que es una fundación de una muy querida amiga, exalumna mía, a cuya familia conozco y por quienes sí les puedo decir que están haciendo buen uso de los recursos. Entonces, si aún no has encontrado el mejor lugar para apoyar a Acapulco, bueno, pues ahí en la pestañita de la comunidad tienes la información. Pero no importa, o sea, hay muchas otras fundaciones. El tema es que sigamos apoyando a Acapulco. Sigue habiendo, no me importa lo que hayan publicado en el oficial de la federación, sigue habiendo crisis, seguirá abriendo crisis. Y, pues, tenemos que echarles la mano porque, pues, es pueblo amigo. Son mexicanos, son paisanos, y hay que estar con ellos en las buenas y en las malas. Así que, familia, sigamos apoyando a Acapulco. No se les olvide. En lugar de pedir, ya se acerca la temporada navideña, ¿no? Entonces, a la gente que está organizando, en lugar de que en ese convivio hagamos el intercambio de regalos, nos veamos forzados, ¿por qué no donamos mejor ese dinero y lo transformamos en despensas, lo transformamos en ayuda para materiales, para reconstrucción, para medicamentos, en fin, para todo lo que hace falta en Acapulco? Creo que esa es una forma más bella de celebrar las fechas que se aproximan. Y ahora sí, familia, nos vemos la próxima semana. Feliz y bendecido jueves. Feliz y bendecido.